¡Suscríbete al canal! Voy a contarles una historia que ocurrió hace 15 años, voy a hablarles acerca del caso del ataque a la familia Porco, un caso que llamó bastante la atención, especialmente por las acciones tomadas por el padre de familia a pesar de estar al borde de la muerte. Antes de empezar el video, te invito a suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. Apaga las luces, toma asiento y empecemos este video aquí en After Midnight Show. Peter y Joan Porco fueron una pareja de esposos que llevaban 30 años de casados. Eran una familia común y corriente de clase media. Peter Porco, de 52 años de edad, era un empleado de la Corte de la División de Apelaciones del Estado de Nueva York, mientras que su esposa, Joan, trabajaba en un colegio de su comunidad, ayudando a niños con problemas para hablar. Los esposos, a pesar de no tener tanto dinero, ayudaban mucho a sus hijos con lo que necesitaban. Fruto de su amor, tuvieron primero a Jonathan, quien se convirtió en marino. Por otro lado, Chris, el menor de los dos hijos, estudiaba en la Universidad de Rochester. A tempranas horas de la madrugada del 15 de noviembre del 2004, mientras la familia Porco dormía profundamente, fueron atacados por un desconocido que ingresó a su casa. Peter Porco fue golpeado 16 veces en la cabeza y en el rostro con un hacha. Joanne fue golpeada tres veces en la misma zona. Horas más tarde, en la mañana, se ordenó a un oficial a verificar si todo estaba bien con Peter, ya que no se había presentado a trabajar aquel día y sus superiores se encontraban preocupados. Al llegar a la casa, la puerta principal se encontraba entreabierta y con una llave puesta en la perilla. Lentamente, el oficial ingresó a la casa de dos pisos y se encontró con la terrible escena. El cuerpo de Peter Porco se encontraba sin vida, tirado al pie de las escaleras y empapado en sangre. En realidad, todo el primer piso se encontraba manchado de sangre. Al llegar los refuerzos a la casa, descubrieron que ningún objeto de valor había sido sustraído. Además, la alarma junto con la línea telefónica habían sido cortadas. No pasaría mucho tiempo hasta que decidan subir al segundo piso, donde se encontrarían con el cuerpo de Joanne Porco en su habitación. Su cara había sido desfigurada y también se encontraba empapada en sangre. Al lado de su cuerpo, se encontró un hacha, el arma homicida con la que los esposos fueron atacados. Como si de un milagro se tratara, Joanne empezó a mover sus manos. Inmediatamente fue llevada a emergencia, donde sería operada. Había perdido su ojo izquierdo y una parte de su cráneo. Los oficiales, en un principio, pensaban que el ataque había ocurrido por toda la casa, debido a los charcos de sangre encontrados. Sin embargo, hicieron un descubrimiento increíble. Luego del ataque en su habitación, Peter Porco despertó como si fuera un día normal, listo para seguir su rutina diaria. Se duchó y se alistó para ir a trabajar. Es por ello que mucha sangre fue encontrada en el baño y en la cocina. No tuvo reacción alguna al ver a su mujer al borde de la muerte, ni que él se encontrara en el mismo estado. No llamó ni a la ambulancia, ni a la policía. Sin ver los rastros de sangre que dejaba en el piso, lavó los platos, abrió el refrigerador y hasta intentó prepararse el desayuno. Poco a poco se iba desangrando, hasta que al regresar a las escaleras, cayó ante la muerte. Antes de entrar en la sala de operaciones, uno de los oficiales le consultó a Joan Porco si un miembro de su familia había sido el atacante, ya que la forma en la que se había cometido el siniestro les daba a entender eso. Joan asintió con la cabeza. Al quedar sorprendidos, junto con otro oficial, consultaron si había sido su hijo mayor, negando nuevamente con la cabeza. Al preguntarle si había sido Chris, su hijo menor, asintió con la cabeza. Lo sorprendente no es la respuesta que dio, sino que al salir del coma en el que se encontró luego de la cirugía y ya totalmente repuesta, Joan Porco sostuvo que su hijo Chris no tuvo nada que ver con el asesinato de su esposo ni el ataque hacia ella. Luego de la operación, su rostro pudo ser reconstruido, pero el daño cerebral se mantuvo. Por su declaración, la policía centró su investigación en Chris Porco. Él se encontraba en su universidad. Al ser notificado de lo ocurrido, en la tarde del 15 de noviembre, llamó al 911 y regresó a la casa de sus padres. Chris fue arrestado por la policía por ser el principal sospechoso y para ser llevado a juicio. Su abogado criticó a los investigadores diciendo que querían que él sea el único sospechoso. Ciertamente, no encontraron muestras de ADN en el hacha. Él sostuvo que el atacante había sido Frank Porco, el tío de Peter, quien había estado en prisión por extorsión y era apodado como el bombero, lo cual tendría mucho que ver con el arma usada. Sin embargo, no era de su conocimiento las consultas que habían realizado a Joan Porco y el por qué no habían realizado una investigación más amplia. Los investigadores interrogaron a otros familiares y amigos de Chris para saber qué era lo que había estado haciendo en la mañana del 15 de noviembre. Las cámaras de seguridad del campus grabaron imágenes de un jeep amarillo que se ajustaba con la descripción del vehículo de Chris salir a las 10 y media de la noche del 14 de noviembre y regresar a las 8 y media de la mañana del día 15 coincidiendo con las horas de ataque hacia la familia Porco. Además, dos recaudadores de peajes y uno de los vecinos indicaron haber visto el mismo carro amarillo esa madrugada. Luego de un año que tomaron las investigaciones, en noviembre del año 2005, Chris Porco fue acusado de asesinar brutalmente a su padre y de desfigurar a su madre. En diciembre del mismo año, Joan Porco testificó a favor de su hijo, indicando que él no había sido su atacante. Además, solicitó a la prensa que buscaran al verdadero culpable, ya que nadie más la escuchaba. Se reveló a la prensa que Chris Porco había tenido problemas anteriores con sus padres por dinero. En el año 2002, Chris robó dos laptops de sus padres y las vendió por eBay. Con el dinero obtenido, pudo mentir a sus amigos sobre su estatus social. También se revelaron varios correos electrónicos que confirmaban que el joven había tomado grandes sumas de dinero prestado para pagar la matrícula de su universidad, así como para financiar su Jeep amarillo. Se descubrió que en el año 2003, las autoridades de la Universidad de Rochester lo obligaron a retirarse por sus bajas calificaciones. Al ser readmitido en el año 2004, Chris solicitó un préstamo por más de 30 mil dólares para gastos colocando como aval a su padre, sin que éste se enterara, falsificando su firma. Les dijo a sus padres que había sido readmitido en la universidad debido a un error en las notas colocadas por un profesor el año anterior. Dio la impresión de que la universidad se haría cargo de la matrícula. Dos semanas antes del asesinato, Peter Porco confrontó a su hijo por su deshonestidad a través de otro correo electrónico. Le advirtió a Chris de que no toleraría su actitud y en caso vuelva a realizar ese tipo de acciones, tomaría las medidas legales correspondientes. Aún así, a pesar de todo lo ocurrido, finaliza el mensaje con un Podemos estar muy decepcionados de ti, pero tu madre y yo aún te amamos. Nos preocupamos por tu futuro. Eres bienvenido a casa para poder aclarar esta situación como familia que somos. Todas las cadenas televisivas querían tener la exclusiva del caso. Por ello, el jurado se vio obligado a pedirles que no graben voz durante el juicio, pero sí permitió que grabaran video. Durante el juicio, Joan Porco insistió en la inocencia de su hijo. Incluso vivió con él durante todo ese tiempo y lo acompañaba a la corte. Muchos psicólogos llegaron a la conclusión de que Chris Porco era sociópata. Por ello, y finalmente, fue sentenciado el 12 de diciembre del 2006 a cumplir 50 años como mínimo en prisión por el intento de asesinato a su madre y el asesinato de su padre. Joan Porco, hasta el día de hoy, insiste que su hijo no tuvo nada que ver. Queda claro que este no es un caso común de parricidio. En lo personal, me sorprendió mucho lo que hizo el señor Peter Porco incluso estando a un paso de la muerte. Lo que no me sorprendió mucho es que hayan acusado a Chris Porco y que además su madre haya abogado por él hasta el final, incluso a pesar de lo que dijo en un principio. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre este caso en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias.